¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Cosmobile El día de hoy les voy a mostrar como canjear el código para poder reclamar una HBRA3 El cual ya he visto muchísimos videos donde han subido este código Pero la mayoría de gente no le explica paso a paso como reclamar este código Les recuerdo que todos los links para poder hacer esto van a estar en la descripción Tanto el link de lo que es Redemption Center de Cosmobile Tanto el código, cualquier preguntito que tengas ya saben que me lo puedes dejar en los comentarios Y aquí yo se los voy a poder contestar y voy a poder resolverles lo que es cualquier duda Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página Vamos a irnos al primer link de Redemption Center En el cual nos va a llevar a esta página que van a estar viendo por aquí En el cual vamos a tener que rellenar lo que es esto Recuerden que para los nuevos esto es totalmente legal No es nada ilegal, no se van a llevar ningún bank ni nada de eso Este código lo están regalando por el nuevo año chino Recuerden que cada ciertas temporadas están dando códigos Hasta el momento ha pasado muchísimos meses desde que dieron el último código Lo primero que nos pide es el UID de lo que es nuestra cuenta En la cuenta de Cosmobile para sacar eso nos vamos a ir a nuestro perfil del lado izquierdo Y ya que estemos aquí nos vamos a ir a lo que dice básico Y como vemos en la parte superior de donde está nuestra tarjeta de visita Dice el UID Si tú lo estás haciendo desde tu celular solamente le vas a dar en copiar amigo Y como dicen ahí dice copiado y ya te puedes ir a la página de lo que es el celular En ese momento tú te vas a venir acá y ya que estés aquí amigo te vas a venir otra vez a lo que es la página Y aquí vas a escribir todo lo que es el código En la segunda línea van a poner el código que les estoy poniendo en la pantalla Y en la tercera que dice verificación van a poner estos números que aparecen de este lado Recuerden que para que les salga la primera y no les salga como que les falló a la primera Le van a dar aquí en actualizar y aquí les va a dar un nuevo código Y ya que lo tengas solamente le vas a dar en submit Bien ya que nosotros ya lo habíamos reclamado dice que nuestra cuenta va a estar lista Para poder seleccionarla Pues bien nos vamos a ir a nuestra cuenta de Cosmobile Y ya que estemos aquí vamos a irnos a lo que es nuestra bandeja de entrada Y como vemos en la parte de arriba nos aparece un mensaje de la HBRA3 Red Stock Solamente le vamos a dar en canjear recompensa Y como ven aquí ya tenemos nuestro HBRA3 Red Stock Solamente vamos a darle en equipar Nos vamos a ir a nuestro armamento y vamos a seleccionar en lo que es el número 10 donde la tenemos Y como vemos aquí ya tenemos nuestra arma HBRA3 Pues bien amigos este video ha sido un poco corto Ya sé que muchísimos han subido el video Pero para los que no sepan y sean nuevos Recuerden que cada mes o cada cierto tiempo Cosmobile regala cosas o códigos para que nosotros podamos canjearlo Sin ningún tipo de baneo Sin ningún tipo de problemas para nuestra cuenta Así que ya saben que si les gustó el video Me gustaría que me dejaran un like Me gustaría que se suscribieran Y que me comentaran aquí abajo Si pudieran reclamar lo que es esta recompensa Y nos vemos en un próximo video tutorial Para conseguir cosas y recompensas totalmente gratis Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video